Bueno Hernancito, espectacular. Dorado, impresionante. Mirá, le voy a hacer una tomita. Al agua. Eso. No, pero no. Me toma la distancia. Y bueno, si querés sacar el grande, me pasé una. ¿Cuántos libras dice? Ando y dices. ¿Cuántos libras dice? Ando y dices. 31, poco para arriba. 32. Sí, 32. ¿Cuántos de 32 libras? 15 kilos. Vamos a hacer una foto y después filmamos. Bueno Hernán, impresionante dorado. Una hermosura. Dorado es Uruguay. Acá con los servicios de Hernán Fiorentini, Fishing Excursion. Realmente fascinante. Un tonelado de 14, 15 kilos. Vamos al agua. Sí, vos me llamaste. ¡Uh! ¿Eh?